Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os quiero hablar de Discord y es que he tenido la idea de que, ya que la comunidad española, bueno, no española sino la comunidad en general de Leitch no es muy grande una forma de estrechar las relaciones utilizando esta herramienta que creo que es muy, muy útil yo llevo utilizándola un par de meses, la utilicé para mi canal de Twitch y la verdad que estoy contento con por ahora como han ido las cosas entonces tuve la idea, lo comenté ayer en el directo y la gente estaba bastante conforme, vemos que tenemos a bastantes ya dentro del Discord y lo que permite el Discord es tener como canales de texto y a la vez de voz, entonces también lo mencioné en Patreon, tendremos dos servidores diferentes porque el Patreon tampoco tendrá tanta actividad y básicamente lo que quiero con este servidor es que la gente esté más concentrada en un punto y que pueda ser más fácil encontrar partidas entre nosotros y podamos aparte utilizar canales de voz para jugar las partidas que queramos entonces he creado diferentes canales de texto como podéis ver en que al anuncio solo tendría acceso yo y los administradores o moderadores que estemos en el canal en el que anunciaremos parches o cambios gordos como el user parche 1.5 y cosas así luego tendremos el Taberna que es para hablar básicamente de todos como veis está hablando yo con Ernesto un rato luego tendríamos el canal Preséntate torneos, futuros torneos y todo vemos aquí varios canales entonces lo que hemos hecho básicamente la idea es que cuando tú entres al Discord te presentes veis que a la derecha tendremos diferentes colores que serían los roles los roles serían en función de tu nivel vale, veis que si le pinchas en un azul te dice que está entre 1.500 y 1.700 los morados serían 1.700 y 1.900 los blancos es que no tienen todavía porque falta presentarse y también están los celestes que serían entre 1.800 y 1.500 vale, entonces básicamente la idea es que cuando os conectéis al Discord os presentéis digáis un poco que aquí lo podéis ver en mensajes anclados vale, los mensajes anclados que tenemos que cada canal de texto puede tener varios deberíais echar un vistazo todos a los mensajes anclados pinchando la chincheta por si hay alguno vale, en este caso dice es importante presentarte para que los demás te conozcan podrás mencionar tu nacionalidad y tu elo en plataforma de estilo Google vale, entonces más o menos lo que tendréis que hacer es presentaros un poco decir de dónde sois si queréis el nivel que tenéis es importante para que hagamos os asignemos el rol y tengáis acceso a los canales es decir una persona que tiene el rol 1.500 y 1.700 solo va a tener acceso a este canal por ejemplo, vale por ahora los únicos canales limitados son estos vale que están limitados por vuestro elo más cosas tenemos también canales para torneos por ejemplo aquí mencionando que hoy es el retrámiten en escape el torneo eliminación draft también veremos información sobre futuros torneos entonces es una forma de tenerlo todo más concentrado en un sitio porque siempre preguntáis dónde mira el torneo dónde mirar tanto entonces si conseguimos que esto sea bastante activo y lo tengamos actualizado podremos conseguir que todos los que estéis conectados al Discord tengáis información al detalle de lo que está ocurriendo en la comunidad de Leitch entonces también tendremos mods podemos discutir sobre escenarios sobre combate total intentaremos abarcar todas las disciplinas de Leitch y compartir conocimientos también también tenemos como siempre uno de sugerencias por si queréis añadir algo también posiblemente nos falten canales vale y los acabaremos añadiendo pero básicamente lo que quiero por ahora es que nos centremos en que vaya entrando gente y le vayamos dando actividades o por lo menos probarlo para ver cómo funciona queremos ver la escogida que tiene entonces os voy a dejar el enlace abajo lo que tendréis que hacer es presentaros nada más vale os saldrá un enlace descargáis el Discord os saldrá el enlace y os presentáis ponéis aquí vuestro presentar y en cuanto alguien de nosotros lo leamos os asignaremos un rol ya tendréis acceso a todo vale los canales de voz lo mismo habrá muchos canales incluso se pueden añadir más si lo necesitaremos si lo necesitamos entonces no os preocupéis por eso si vemos que hay pocos canales añadiremos más y lo que permite esto es que enseguida os pongáis en canal de voz como veis yo estoy hablando ahora mismo para desconectaros simplemente tendréis que dar al teléfono vale más cosas de sobre Discord el Discord permite añadir a mencionar a toda la gente quiere decir veis que ahora estamos tres conectados los demás estarían desconectados vale entonces aparte de los mensajes anclados nosotros podríamos mencionar a toda la gente que queramos es decir podríamos mencionar a toda la gente que está aquí solo poniendo arroba here vale y es fácil mencionaría a todos que es lo de mencionar mencionar es que os saldrá una alerta aquí y os avisará de todo lo que esté pasando os saldrá una alertilla a la gente que lo tenga vale y os dirá os han mencionado entonces os saldrá un mensaje vale si no estáis si estáis en varios servidores os saldrá un numerito aquí cuando habla la gente en un canal os saldrá en en blanco por ejemplo hay varios servidores ¿no? veis que me salen todos los canales en blanco si os sale el número en rojo es porque porque alguien me ha mencionado María Mardo y si sale en blanco es porque tengo mensajes sin leer en esos canales vale básicamente es eso entonces más cosas vale los roles ¿qué son los roles? los roles como veis tenemos varios roles que serían estos los administradores moderadores y luego están los dos niveles podéis tener varios roles ¿qué quiere decir? que un moderado pues se me lo haciéndo mal ¿no? como vemos Pocho tiene los dos roles asignados y también lo que permite los roles es poneros diferentes colores ¿vale? y daros diferentes accesos de todas formas todos tenéis el mismo acceso excepto los moderadores que pueden cambiar administrar roles ¿qué significa lo de administrar roles? que os puede cambiar el rol para que no tenga que eso no sea yo el que pueda hacerlo ¿qué más permite? vale permite compartir enlaces como veis permite compartir imágenes entonces es una plataforma bastante completa y lo que más me gusta es que no necesitaríamos los programas es decir aparte de tener los canales de texto que abandonan los mensajes si puedes leerlos aunque estés desconectado varios días vas a poder leerlo todo también tenemos los canales de voz en una misma plataforma entonces es algo que veo bastante útil porque tardarías poco en organizarlo y la principal idea es que cuando seamos suficientes puedas entrar a un canal de tu nivel decir si alguien quiere jugar y que la gente te diga si venga vamos a jugar también ha habido personas que me han dicho de hacer grupos en Steam y eso pero es que el problema de los grupos de Steam es que yo no le veo tanta utilidad como esto no es tan completo y prácticamente he intentado hacer alguna vez alguno y siempre ha sido un auténtico fracaso entonces creo que la idea del grupo de Steam es un poquito ya digamos oxidada y no me gusta vale también aparte de mencionar con arroba here puedes mencionar a todos que serían incluso los que están desconectados vale entonces pondrías esto y escribirías y mencionaría a todos y luego utilizando arroba y a quien queramos mencionar mencionaría a esa persona que esté dentro del servidor vale básicamente se puede hacer eso también lo bueno que tiene Discord es que tiene aplicación para el móvil entonces para los smartphones entonces también podéis estar en contacto si queréis con el móvil o lo que sea y también permite por si por ejemplo hay mucha gente o sea hay mucho digamos que estáis por algún casual un poquito que veis que estamos dando mucha guerra lo podéis marcar como leído lo podéis silenciar de tal forma que no os salga ninguna alerta de este canal o de lo que sea vale entonces tiene muchas características y muchas posibilidades que podréis ir descubriendo poco a poco yo creo que si tiene buena acogida puede llegar a ser muy útil vale porque podremos tener una comunicación bastante constante y veremos a ver si tenéis alguna duda lo que sea dejadla en comentarios os dejo la invitación vale a partir de ahora la dejaré en todos los directos y seguramente en algún directo luego os siga mencionando por lo menos en los dos o tres siguientes que haga lo dejaré abajo en el Discord para que podáis entrar voy a hacer la invitación permanente además entonces lo que voy a hacer es invitar a personas establecer que nunca expire vale entonces la la invitación ya se va a quedar así la voy a dejar ahí para que la tengáis y veremos a ver si lo dicho los que seáis nuevos descargarosla os presentáis lo primero lo más importante vale y mirad en todos los canales los mensajes aclados para tener un poco de información sobre qué va el canal cuál es la idea vale así que nada un placer y a ver si os gusta la idea adiós ¡Gracias! Gracias.